Hola, yo soy Daniela Garzón desde el Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia y te doy la bienvenida a esta sesión de noticias, las 5 más. El pasado fin de semana se celebró la solemnidad del Corpus Christi. En esta solemnidad la Iglesia tributa un culto de adoración, gratitud y amor, siendo la procesión del Corpus Christi una de las más importantes de la Iglesia Universal. Desde la Diócesis de Armenia se realizó la celebración del Corpus Christi en la red, transmitida continuamente desde el viernes 4 a las 6 de la mañana hasta el domingo 6 a las 6 de la tarde. El viernes 11 de junio se celebró la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Además, se realizó la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes. Esta jornada se realizó en la parroquia Santuario Sagrado Corazón de Jesús y contó con la transmisión por Facebook Live de nuestras redes sociales La Voz de la Esperanza, Diócesis de Armenia. El 12 de junio, al día siguiente a la celebración del Sagrado Corazón de Jesús, se celebra la fiesta del Inmaculado Corazón de María. Esto con la finalidad de manifestar que estos dos corazones son inseparables y que María lleva siempre a Jesús. El pasado miércoles 9 de junio falleció por COVID-19 el presbítero Everardo Antonio Campo Peláez, quien llevaba dos semanas internado en la UCI por complicaciones derivadas de la enfermedad. Junio es un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, amigos todos. Por eso les informamos que ya está disponible nuestra edición de junio del periódico El Derrotero. Para adquirirlo puedes comunicarte al número que aparece en pantalla. Y hasta aquí las 5 noticias destacadas de la semana.